Música Que bebo es partir En los brazos del Señor Jesús Mi Dios Y que te lleve a la gloria Como un premio por una buena vida Pues allá la pasarás Una eternidad Del lindo lugar Allá la pasarás Con tu familia Y hay hijos Para nunca más Volverte a separar Y allá adorarás Al precioso Señor Jesús Nuestro Señor Y allá adorarás Y allá adorarás Y allá adorarás Y allá adorarás Música 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 Música